Muchas gracias, nos vinimos hasta la Biblioteca Nacional y ya voy a saludar, voy a recibir a Valentín Trujillo, el director. ¿Cómo te va, Valentín? ¿Todo bien? Buenos días, un gusto recibirlos aquí. El gusto es nuestro. Bueno, contanos todos los detalles sobre la obra Camino a Kafka. Bueno, efectivamente es interesante poder recibirlos hoy y hablar de la biblioteca, y no referido directamente a libros, a pesar de que obviamente estamos hablando de un gran escritor, probablemente de los mayores escritores del siglo XX. Es una obra de teatro y es la utilización de la biblioteca como escenografía, como escenario para esta obra de teatro. Estamos hablando de una obra escrita por Sandra Macera y dirigida por Iván Solarich y con un elenco muy joven. Pero bueno, se da en el contexto de los 100 años de la muerte de Franz Kafka. Creíamos que la biblioteca, dentro de su grilla de actividades culturales, podía dar una cara bastante innovadora y ofrecer algunas de sus salas y algunos de sus salones de ficheros, por ejemplo, para acompañar a los actores en medio de la obra. Esto creo que es bastante innovador. El público tiene que por lo menos dos o tres veces acompañar en distintos lugares. Y una cosa que decíamos con el director es que la biblioteca también es un actor. Los espacios de Biblioteca Nacional se transforman en otra cosa. Así como los actores se vuelven otros personajes y toman otra identidad. Creo que esta obra lo que permite es, por un lado, una reflexión sobre Kafka, que conversa con sus personajes y es bastante, en ese sentido, muy introspectiva y muy autocrítica. Y al mismo tiempo, moverse por espacios de Biblioteca Nacional que quedan resignificados. ¿Tienen previsto hacer alguna otra actividad en homenaje a Kafka? Bueno, hay algunas actividades vinculadas a la página web. En particular, hay una que es sobre una de las obras principales de Franz Kafka, como La Metamorfosis. Y hay una famosa traducción de un escritor uruguayo, que es Héctor Galmés, que en la década del 70 tradujo La Metamorfosis y tenemos una exposición virtual para la web en ese sentido. De cambio de tema, porque la verdad que se están desarrollando muchas actividades acá en la biblioteca. Hablanos un poco sobre la colección de tango y sobre esa plaqueta que está ahí detrás tuyo. Bueno, justamente estamos aquí en el Centro Nacional de Documentación Musical Laura Yestarán. Este es un lugar que está desde el año 2021 aquí en Biblioteca. Antes funcionaba, está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, pero funcionaba en unos apartamentos en la calle Ponce. Entonces, se tomó la decisión desde el Ministerio de que la sede estuviera aquí, en Biblioteca Nacional. Para el que no lo sepa, estamos hablando del mayor archivo de música popular y culta del Uruguay. Hace muy poquito tiempo, y creo que esta placa que está aquí lo refleja, pasa a integrar lo que se llama el Registro de Memoria del Mundo de UNESCO. La importancia de esto es, además de todos los recaudos y la importancia y el trabajo y el presupuesto que toma el Ministerio de Educación y Cultura para esto, significa que estar en la lista de UNESCO tiene una relevancia internacional y permite, entre otras cosas, líneas de investigación, financiación, etc. En particular, tú hacías referencia a la última gran donación que ha recibido el Centro Laura Yestarán, que es la colección de Horacio el Oriente. Es una de las mayores colecciones de tango del mundo, y en particular es la mayor colección referida a la obra de Carlos Gardel. Estamos hablando de un número muy importante, más de 2.000 discos. Esa colección había estado en Agadu hasta hace un tiempo, y gracias a una sesión de derechos y a una intermediación de parte del Instituto de Música, eso llegó hasta aquí, hasta la Biblioteca Nacional. Estamos hablando de una colección que tiene vinilos, tiene discos de pasta, tiene cintas, también tiene fotografías, y es una colección muy amplia que llega aquí al centro. Eso nos va a dar la posibilidad de una nueva indexación, de ordenarla, y en un futuro, porque estamos hablando de un volumen que es realmente muy grande, empezar a digitalizarla y poner a disposición, a través de la página web, algunas de sus principales obras que la contienen. ¿Se realiza la tarea de rescate, de restauración de algunos elementos? Bueno, sí, nosotros por suerte tenemos un equipo técnico muy bueno, tenemos archivólogos, tenemos investigadores, tenemos gente que desde el punto de vista, bueno, justamente técnico, en la sala de conversión de archivos, pasa a todos estos soportes que originalmente estuvieron, sobre todo en discos, estamos hablando que Gardel grabó muchísimo en las décadas del 20 y del 30, y se pasan a un formato compatible hoy con las herramientas que nos dan la tecnología, MP3 y otros tipos de archivos que perfectamente, a través de la digitalización, se pueden compartir, bueno, páginas web, redes sociales, y por lo tanto democratizar el acervo. Te pregunto, porque hay un montón de coleccionistas que tienen un material maravilloso, con un alto valor patrimonial, ¿cómo es el nexo de la biblioteca con ellos? Bueno, a ver, los coleccionistas, en muchos casos, las colecciones son personales, estamos hablando de colecciones privadas, nosotros desde Biblioteca Nacional, desde nuestro archivo literario, por ejemplo, hemos entrado en contacto con familiares de grandes intelectuales de la historia uruguaya, con la intención de poder generar la posibilidad de la donación. Obviamente, cuando hablamos de colecciones privadas, estamos hablando de gente que no tiene la obligación, digamos, de remitirlo a que queden salvaguardados por el Estado, ¿no? Hay muchos coleccionistas, por ejemplo, o familiares de coleccionistas que hay veces que por motivos económicos, por ejemplo, postulan o ofrecen sus colecciones al exterior, eso a veces sucede, con el perjuicio de que el Uruguay ahí estaría perdiendo parte del patrimonio. Pero las obras de ampliación y el proyecto a futuro que estamos pensando para aquí, para el CDM, Laura Chetarán, va a permitir justamente ampliar el espacio físico y, por lo tanto, tener la posibilidad de recibir más colecciones. Ya en el cierre, aprovecho para invitar a la gente que se acerque, que hay un montón de actividades diversas para poder visitar acá en la Biblioteca Nacional. Sí, y me gustaría nombrar la última, que perfectamente podría ser una linda excusa para volver a conversar. Estamos iniciando una gran obra de restauración y limpieza de la fachada y del lateral de la calle Emilio Fruoni, digamos, que es muy importante. Es una obra que había estado postergada durante mucho tiempo y creemos que un edificio de la calidad y del valor patrimonial de la Biblioteca Nacional merece tener su edificio en condiciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí teníamos a Valentín Trujillo contándonos todos los detalles sobre las actividades que se desarrollan acá en la Biblioteca Nacional. Divino, Nadia. Es impecable. Muchísimas gracias. Besos grandes. Besos, nos vemos luego. Gracias.